Hola gente, muy buenas. Estamos en un nuevo vídeo. Yo estoy aquí con mi amigo Chacón. No sé si os acordáis de él. Es el único cambio. Él va conmigo porque ahí atrás lleva una camarita muy buena y va a pillar algunas tomas de lo que vamos a hacer hoy. He quedado con José Camarra. No sé si os acordáis de él. Fernando Camarra pero... Fernando Camarra es el entrenador y José Camarra es el chaval que salió conmigo con la grandilla. Vamos a ir a Marbella un ratillo a montar un poco. Es bastante frío la verdad. Hace días que no pillaba la vista así que estaba un poco congelado. Vamos a disfrutar un poquito de la BMX y a montar con José que va a tener una cosa bastante buena. Así que vamos a ir a verlo. Bueno chavales, ya estamos aquí en el parque pero no me acordaba que hoy es un día que los chavales tienen fiesta porque estamos en fechas navideñas y hay muchos muchos chavales aquí. Muchos niños, muchos scooters creo. Vamos a ir a ver abajo pero va a estar un poco reñido montar entre tanta gente. Pero bueno, como Chacón tiene la cámara con zoom él me puede hacer planos con zoom mientras yo monto. Así que tenemos al cámara hoy que esto me va genial. Siempre y cuando no se cruce ningún niño por el medio. Tú te pones lo más alto arriba y ya está. Me sube aquí con las cotorras. Es verdad, ahí arriba con las cotorras vaya plano tiene. Así que va a ir que se hace un poco de hueco dentro. Pero bueno, como Chacón va a estar con la cámara con zoom, sácala para que la vea la gente. Esta fue con la que grabamos los vídeos de Cuba. Y con esta pues es la clave porque aquí hay un zoom de ¿cuánto? 400 milímetros. Súper, súper fuerte ese zoom. Bueno, vale, iba a montar yo pero acaba de llegar a Camarra. Vamos a Camarra. Bien. Y vamos a montar un poquito ya juntos porque esto también me mola. Vamos a probar algunos trucos con esta cantidad de gente. ¿Qué crees que se puede hacer aquí hoy? Eso puede ser con este mancer y con las turquillas. ¡Qué crees que se puede hacer aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Otra Ana! ¡Uy! Voy a proponer un reto a ver qué le parece a José. Hazte Wapley con todas las piscis que hay en el par. ¿Puedes o no? ¿Más probable? Sí. Va. Que todas las piscis son diferentes y cada una tiene manera más alta o es más larga. La mía es más larga pero es un poquito más larga que esta. O es más alta seguro. Y todo cambia mucho a la hora de hacer Wapley, pero es muy técnico todo. Si quieres, prueba a ver. Encima con Free Coaster, chavales. Encima con Free Coaster. Yeah! Voy a ver esta patrulla. Mira aquí. leben hacia arriba. Veamos la patrulla. Vamos! Vueda super bien tío, super alto. Es increíble lo que haya hecho Wapley con mi visita también, porque cada bici es un mundo. es importante lo que está haciendo él que antes de tirar el public pues probar un salto correcto para ver si la bicicleta está bien lo que está haciendo una volada probar y luego voy a tirar la primera y ahora la cosa que tiene también es que está haciéndolo con un paris lleno de peña aquí está la cuarta bici que hay en el parque ahora mismo ninguna más y vais a ver ninguna bici más ni arriba ni abajo no ha venido ningún biker hoy aquí están las cuatro bicis y vamos a probar con la última a ver si salen todos a la primera por aquí están todas las bicis que las que ha hecho afli todas las que hay en parque no hay ninguna y se ha sacado afli con todas a la primera así que buenísimo no 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 Bueno chavales, esta bici se levanta como si nada, pesa 9 kilos y pase los trucos, es increíblemente fácil, he girado el manillar y ya estaba aquí, la cogí, hey. Gracias a Isan que nos ha dado su bici, ¿tienes un Insta o algo? Sí. ¿Tienes un Insta o algo? Etan López. Etan-Basco López. Etan-Basco López, ahí os voy a dejar la pantalla para que lo veáis y lo sigáis. Bueno chavales, ahora vamos a probar un poquito de Tailway, que ya sabéis que yo empecé a tirarlo hace unos dos meses casi, y como que lo tiré tres veces sin repidio si no me ha tirado más. Así que voy a tirarlo otra vez, después de un mes y pico que lo pruebo. ¿Y tú cuánto se quedes? ¿Y ahí igual? El cambio era así, como el año así. Bueno, lo saca ya. Sí, el salto, el salto alto. Vale, el salto sí que lo saca, pero un pequeño cuesta un poco más, así que vamos a intentar caer. Claro, ya voy a hacer el cuerpo. Vale, pues él va a intentar caerlo a pedales bien, y yo voy a intentar dar la vuelta bien, porque yo estoy por la primera parte. Así que vamos allá. Un añito de ahí vacilándolo, a sacarlo bien, bien. ¿Cuánto? Dos años. Dos años. Dos años. Para la gente que le hay mucho para levantar la visión, les voy a ayudar muchísimo. ¿Estamos aquí? Dos años, ahí sí. No, no, no. No, no, no. ¿Tienes para que me pregunten? ¡Aguna! No, ya no les... No estoy escapando un poco el tirón. Un poquito así como así. La vuelta que tenía hacia abajo para quedar los pedales, porque no siempre lo tenía hacia arriba. Más fuerza de giro. Tres, pasos. Tres, pasos. Tres, pasos. Tres, pasos. Quiero que se quiera hacer. Quiero que se quiera hacer. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Se cómo estáis! ¡Vamos! ¡Cuándo he caído, he quedado con la mano en el suelo! Se me han hecho un poco de daño aquí Vale, hasta aquí voy a dejar el telewip hoy, he hecho unos 10, 12 y no sé cuánto has hecho, la verdad no lo he contado, pero lo voy a dejar por aquí y otro día volveré con más calma, que me da mucho frente y que puedo tenerlo más seguido, porque al final con tanta gente pues entre que piensas que tiras que no, pues puedes fallar. Bueno chavales, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, hemos estado haciendo unos cuantos bufflips, bueno, ha estado haciendo unos cuantos bufflips José, y nada, gracias aquí a Chacón que nos ha estado filmando con su cámara, que es la clave, porque así no tengo que estar yo con la cámara filmando, cambiándola de mano y lo vamos a contratar, ¿verdad que sí? Sí, bueno, nos tratamos para que nos filmen cada día. Yo encantado. Pues nada, espero que os haya gustado, simplemente eso, y que le deis like sobre todo por José, que se ha hecho unos cuantos bufflips con todas las bicis del parque, que ha estado brutal, y que lo apoyéis, lo compartáis, si no estáis suscrito a suscribiros, recordad siempre darle a la campanita para que os avise cuando llegue a mi vídeo, la notificación siempre. Darles las gracias también a los chavales que nos han dejado las bicis, que han sido bastantes, ya no han empezado a llegar más. Como estáis viendo, ya llegué a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bikers, 8, 9, 10. Mira más que no han venido temprano, que si no, ya han hecho 10 bufflips. 10 bufflips hubiese estado aquí toda la mañana. Y nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.